Durante este fin de semana, con toque de queda, se impusieron más de 1.800 comparendos en el área metropolitana por incumplimiento de la medida. La Policía Nacional atendió más de 31.000 llamadas por violencia intrafamiliar, ruido o riñas. Fueron cientos los comparendos por violar la norma y por fiestas clandestinas. Se aplicaron 1.856 comparendos por violación al toque de queda, de los cuales 1.520 fueron en la ciudad de Medellín y se atendieron 2.309 entre reuniones sociales y fiestas. Las denuncias por violencia intrafamiliar aumentaron significativamente en comparación con el fin de semana pasado. En el puente de Reyes se atendieron 200 incidentes de llamadas por violencia intrafamiliar. Este fin de semana, 292 casos que corresponden a 92 incidentes más. Se atendieron 31.742 llamadas al 123. Las cuales, 8.234 tuvieron que ver con la perturbación de volumen y convivencia en diferentes sectores y lugares de la área metropolitana. Se atendieron riñas, 793 casos de riñas el fin de semana. El mayor número de infracciones se registró en comunas como Manrique, Aranjuez, Santa Cruz, Candelaria y San Javier. Estudia inglés, clases presenciales o virtuales. Blendex 540-5000. Descuentos hasta el martes 26 de enero.